Bien amigos aquí le presentamos a la raza, al artista del momento, échale mi compa Para mi compa Refugio Contreras de Ignacio Ramírez Ahí le mandamos para el Palenque de Las Vegas Puro gallo fino Toda la raza que le guste a las carreras de caballos, a los palenques Oye que bárbaro, gallo giro, échale Catarino tomaron vino, levantaron de este muerto que ha matado Catarino Catarino y los rurales, se agarraron a balazos Catarino echaba bala, los rurales cañonazos Vámonos a las peleas de gallos, próximamente Palenque de Las Vegas Presentándoles a los mejores artistas, próximamente Échale Gabriel, el gallo giro de Durango Catarino le gritaba Arriscándose el sombrero Todavía me sobra porque son puras Solas de acero Catarino le gritaba Brincándose el co de alambre Aquí estoy pa' que me tope Desgraciados muertos de hambre Y el sueno y lo abandonan Arriba durando Sinaloa, Sonora Y toda la raza que radica en la Unión Americana Nos saludamos con gusto, cariño y respeto Desde la ciudad más bonita del mundo A huevo, Durango, México Catarino le gritaba Catarino les gritaba Que bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Catarino les gritaba Con toda su voz completa Y al cabo no me hace nada Yo soy el león de Acaponeta Ahí le quedó Le deseamos mucho éxito Mucho éxito en su carrera joven Gracias Mucho éxito Y que siga adelante con todo lo que usted Dios le ha prestado Ese gran talento musical Esa bonita voz que tiene Cuídese bastante Y con el favor de Dios Usted va a ser uno de los invitados A un programa que yo Con el favor de Dios Tengo mucha fe Tengo un programa de radio Donde vamos a invitar A la hora de los aficionados Así que pues está usted invitado Desde ahorita le digo Y esto lo vamos a recordarlo Ahí estamos a la orden Gabriel El Gallo Giro Así es como se llama, ¿verdad? Me pregunto Adelante, caminante